Y como ustedes saben, yo siempre voy a ser una abanderada de las causas justas, de aquellas informaciones que deben darse a conocer, de aquellas informaciones que yo entiendo que son propicias para que usted las conozca, para que usted indague, para que usted pues busque más sobre ellas. Porque para eso estamos nosotros aquí, señores, no es tan solo para hablar de temas políticos, sino para hablar de temas que a ustedes como sociedad les interesen. Y por eso usted nos prefiere y por eso usted pues sintoniza la Z desde tempranito y se acuesta con la Z también. Y miren, señores, a propósito de estos temas que deben interesarnos a todos, yo he estado indagando sobre uno en especial. Y quiero pues que usted se detenga, preste mucha atención, porque el título de mi comentario del día de hoy es el siguiente. El tema de la renta vitalicia debe ser viral. ¿Por qué debe ser viral? Porque yo entiendo que todos deben conocer más a fondo sobre esto. Deben conocer más a fondo esta modalidad de pensiones. Porque cuando estuve leyendo, cuando estuve indagando sobre ella, yo entiendo que es necesario que usted esté apercibido con esta modalidad. Así que ojo aquí, punto número uno, la renta vitalicia es una pensión cuyo riesgo lo asume la aseguradora. Fíjese que interesante esto y por qué quiero que usted vaya tomando nota, por qué lo estoy dividiendo por puntos. Porque me interesa que usted busque más información, no solo lo deje aquí. Porque si a mí me interesó, yo que soy amante de las causas justas, amante de esas causas que pueden beneficiar al conglomerado, ¿eh? Por eso quiero que usted indague. Es decir, que usted y su vejez estarán cubiertos por la aseguradora, lo que le da la tranquilidad a los pensionados. ¿Por qué? Porque siempre vemos los pensionados, los reclamos, sabemos el tema de los sueldos y cómo esto influye en el resultado final de las pensiones. Pero mire qué interesante que la aseguradora, al hacerse cargo de esto, ya hay una garantía, ya hay una tranquilidad de que usted sí lo va a recibir. Punto número dos, ojo aquí, puede seguir apuntando. Es hasta que la persona fallece que va a recibir esta cuota, a diferencia de la anterior modalidad o de la otra modalidad, que cuando se agota el fondo, pues ya no hay más pensión. Fíjese por qué estos dos puntos hacen tan importante esta modalidad. Para mí, ya eso es un punto de luz para uno inclinarse por esta modalidad y tomarla en cuenta. A través de la renta vitalicia, los pensionados pueden recibir un préstamo o crédito para solucionar cualquier tema que pueda surgir, cualquier imprevisto, cualquier situación que haya que resolver al momento. Esto para todos aquellos que hayan cumplido los 55 años. Es decir, usted tiene acceso a este préstamo, usted tiene acceso a solicitarlo. Y yo creo que a esta edad, cuando ya uno llega a estar pensionado, qué importante es uno poder tener acceso, basado en los fondos, a cualquier situación que se pueda presentar y usted poder darle solución. Porque todos sabemos que en momentos como ese, definitivamente a nadie le prestan. Pero qué importante es que esta modalidad sí te dé oportunidad de esto. Entonces, por eso es que yo quiero hacer este llamado. Su amiga y su hermana, Nilda Lanís, quiere hacer este llamado para que usted entienda la importancia de conocer más sobre esta modalidad. Conocer más sobre lo que es la renta vitalicia. Y ojo aquí con esto. Recuérdense que la superintendencia de pensiones, CIPEN, informó que la renta vitalicia es una modalidad que está en la ley 8701. Disponible para los afiliados que cumplan con los requisitos para pensionarse por vejez. Está constituida en la ley. Es una modalidad a la que usted puede acceder. Pero ojo, si no nos informan, si no sabemos, pues como dicen por ahí, el que no sabe es como el que no ve. O sea que mire la importancia de usted tener esta información a mano para usted saber ahora a qué modalidad usted se va a inclinar. Dos. Mi llamado es a que se informen más sobre este tema de la renta vitalicia con las compañías que ofrecen esta modalidad y la información que la propia superintendencia de pensiones pueda proveer. Es decir, no se lleve del vecino, no se lleve del primo ni del tío. No, que yo estoy en tal modalidad, esa es la modalidad que conviene. No, porque ya yo le estoy explicando puntos por los que usted se debe inclinar por esta modalidad. Ojo, y todos estamos profundizando más en el tema porque al final todos llegaremos a la vejez y todos llegaremos a estar pensionados. Y de las decisiones que podamos tomar el día de hoy con conciencia, con conocimiento de causa, con la información manejada a cabalidad. Vuelvo y repito, porque muchas veces uno toma decisiones porque el vecino está en tal modalidad y el vecino me dijo. No, 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 no. La superintendencia, la superintendencia y la aseguradora que tiene esta modalidad le va a presentar las informaciones. Entonces, ese es el llamado, que estén atentos a las informaciones oficiales y que no se lleve de lo que usted puede escuchar por ahí, sino que busque la información. Recordar que la ventaja de la renta vitalicia como punto número cuatro le garantizará monto mensual al afiliado que recibirá hasta el momento de su fallecimiento versus la otra modalidad que inmediatamente se acaba ese fondo, pues ya usted no la sigue recibiendo. Y sin lugar a dudas, una ventaja que no se puede dejar pasar por alto y más sabiendo que el dinero de los pensionados es el dinero al que todos vamos a acceder en algún momento cuando tengamos la edad necesaria. Y por eso debemos estar conscientes de a qué modalidad nos vamos a inclinar. Entonces, yo como canal de buenas noticias, como canal de informaciones importantes, quiero que usted esté consciente de lo que estamos hablando. Yo siempre voy a ser vocera, yo siempre voy a estar inclinándome por llevar informaciones que a usted le puedan servir. Esa es mi causa aquí en la Z101, que usted esté informado de cosas que deben saber, no tan solo usted, sino también su familia. Entonces, yo ya para cerrar mi comentario, le invito a que usted busque más información. Le he dado puntos de luz sobre lo que es la renta vitalicia. Ya está en sus manos. Ver por qué modalidad usted se va a inclinar. Ahora bien, recuerde que la decisión que usted pueda tomar con relación a este tema va a incidir en cómo va a ser muy probablemente la calidad de vida que usted tenga cuando ya esté en el momento necesario de contar con el apoyo con relación al tema de las pensiones. ¡Suscríbete al canal!